Música Bueno pues el chavalote yo Vamos a conocer un poco cómo está mamita ¿Qué te parece chaval? ¿Ha sido buena clase la que has hecho? Sí, todo bien Bueno pues así va la obra De tirar el edificio Acordámoslo voy a grabar este desarrollo En breve Ahora nos vamos a ir a playa mamitas Y así va el tercer día Cuarto día que os lo grabo Paso a paso tirando todo Para poder visitar un edificio como el de al lado O como este que tenéis aquí Es el mismo desarrollador La misma empresa Y ahí está Alex de Adriana Bueno pues la quinta en este momento Un poquito tranquilita Ahora el desayuno Y ya empezaron a abrir las tiendas Son las 10 de la mañana Bueno pues aquí vamos a girar ya Para dejar el carro lo más abajo posible Vamos a ver qué tal está el mar Creo que lo voy a dejar aquí en doble fila Porque van a ser dos minutos Bueno pues cada día tienen que Barrer un poco para que no se vaya la arena De ahí de la zona Y vamos a ver qué tal está el agua Yo creo que el agua está muy bien Desde aquí no estoy viendo nada de sargazo Eso es bueno Vamos a verlo ahora Me gusta grabar la entrada a la playa Para que sintáis que venís conmigo andando Y como veis el color del agua se ve estupendo Mucho mejor que ayer Y que los otros días Aún le falta por recuperarse al 100% Pero la verdad que se ve muy bien El cielo aunque estamos despejados Pero hay como una especie de neblina en el cielo Como nubecitas Y ya veis que no ha entrado nada de sargazo No hay nada en la orilla prácticamente Y no hay nada en el mar Ya hay mucha gente bañándose Algo que no es habitual hasta ahora El agua está diciendo métete Váyate un rato Disfrútame Pero qué bueno Sí se ve un poquito oscuro aquí en la orilla Pero ya a partir de ahí qué bien se ve Pues está estupenda La playa Así que si estáis en Playa del Carmen disfrutarla Disfrutarla porque Nos está respetando un poquito el sargazo el día de hoy Pues os lo recuerdo Estamos a 4 de agosto En Playa del Carmen Playa Mamitas Este discurso que tenéis aquí a la izquierda Con bastante arena Que eso también es importante Si no es porque tenemos que ir a un sitio a las 11 de la mañana A mí me veis en el agua en este momento Pero más tarde sí Más tarde lo más seguro que venga Bueno despedimos de aquí de la playita Pero me despido con una sonrisa Porque es que ver el mar así me alegra Me entran ganas de disfrutar el día Me pone contento Pues este es el ratito de playa que tenemos a esta hora Vamos a ver si desayunamos un poco y reponemos fuerzas Buen video Bueno me estaba haciendo una foto y por lo que se ve Ya camino de casa tenemos aquí el town Y este desarrollo se llama My Menese Este desarrollo pasó exactamente lo mismo que hemos hecho en el anterior Que se tiraba abajo un edificio para poderlo empezar a levantar Así que está súper bien ubicado también Entre la 10 y la 5 avenida Al ladito de lo que es el polideportivo Para hacer deporte gratuito Y ahí ya quedan muy poquitos a la venta Si queréis alguno comentádmelo Porque quedan muy poquitos No sé si quedan dos o tres Sí, cinco de la mañana Estoy aquí en la 38 La 38 La cueva en Chaco y en medio La bajada de la 38 tan hermosa Y me voy a la residencia que tengo que trabajar un poquito Seguramente me voy a encontrar con Fernando Hoy no creo que os pueda grabar mucho dentro de la residencia Un excelente desarrollo como inversión Ya lo veis lo bien situado que está La 5 avenida es esa rotonda A la izquierda y derecha El edificio que tenemos tan bueno es este de aquí Se llama la residencia Condor Ya hemos hecho dos o tres vídeos del desarrollo Y aquí enfrente de la Brioche Muy bien ubicado Pues nada, vamos para adentro Hay que trabajar un ratito Luego ya seguimos hablando A ver qué más hacemos durante el día Bueno, pues aquí estoy en el ruto De este lugar de la residencia maravilloso Con Fernando Fernando, buenos días Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días Te encanta este lugar, ¿no? Pues me encanta saludarte aquí Porque aquí disfruto, obviamente Claro Si fueras en México no tanto Me encantaría saludarte Y si fuera Acapulco también estaríamos muy bien Y si fuera Acapulco, volvídate también Pues aquí estamos poco dando seguimiento A la oportunidad que me estás dando Y agradecerte también De que todo va muy bien Para la compra Tal vez de uno o dos Sí, porque el lugar es maravilloso La verdad es que es muy bonito Y es una gran oportunidad la que tienes Porque normalmente un sitio acabado Aquí en Playa del Carmen Con los que estamos viendo No los hay No, no los hay Saluda a Paco, Kelly Hola A que te de la cámara Que bueno verte por aquí Me voy a grabar un poquito el rostro El chavalote nos va a volar el drone Que lo está preparando aquí Y aquí vamos a pasar un rato disfrutándolo Con las vistas al mar que hay Qué bueno verte disfrutar Fernando Qué bueno Bueno Paco, después de tantos videos Que vi de aquí Y estar aquí Pero ya dentro del agua Es que es una maravilla Y no es solamente eso Es que fíjate tú Te sientas por acá En este sillón Te pones a ver el mar Aquí tienes una vista preciosa al mar No te van a construir nadie enfrente Porque es una zona protegida Además tienes el jacuzzi Puede estar hasta las doce de la noche Aquí están tus camas Camastros, camas Sí, es una maravilla todo esto Más vida no se puede exigir Es lo que yo le digo a más de uno Cuando compramos un estudio Un departamento cerca del mar Que esto de aquí arriba Es de ustedes Que lo tienen que disfrutar Que para eso está pagando mantenimiento Así es Así lo está viviendo Y la verdad Con esta reforma de reinversión Que le llaman aquí O la renta vacacional Por medio de varias plataformas Realmente además de que es tuyo Te dejo un dinero Y vacaciones gratis Claro Vacaciones gratis Y tienes un dinero Te devuelven dinero para la casa Así es Y está bien el dinero Y aparte es un lugar Pues yo siempre lo digo Mira Cuando tienes un lugar como este Tú crees que no se va a rentar Es de los primeros que se rentan Cuando vienes de vacaciones A prueba del carro Claro Pero la ubicación Yo ahora sí que ignoraba Ubicación de la 38 La quinta La 20 La 14 Ya ahorita entiendo Cómo van las calles Dos en dos Cinco y cinco Y está súper céntrico Y estás en el ambiente De la quinta Nada Aquí no necesitas carro Para moverte No Y mira que aquí los taxis Son carísimos Te cobran lo que quieren Y aquí no necesitas taxi Para nada Has tenido la mala experiencia De agarrar ese tipo de taxi He agarrado varias malas experiencias Con los taxistas de aquí Porque te cobran lo que quieren Esa es una buena noticia La que nos da Fernando ¿Por qué motivo? Porque te está diciendo Que cuando vengas a Playa del Carmen No agarre los taxis En las paradas Así porque sí Si no Y antes de montarte Lo que tienes que decir ¿Cuánto me va a costar el taxi? Que esta zona Donde estamos A tal sitio Si lo decís Podríais ver Si os están cobrando además o no Porque cuando os montáis Y no les preguntáis nada Os van a cobrar lo que quieren Eso pasa con muchos Fíjate que es correcto Nos pasó ayer Que Cinco cuadras Nos cobraban Ciento cincuenta pesos En Wong Si algo Y hoy agarras el taxi Y caminamos Media cuadrita De ciento cincuenta Se fue A treinta pesos Que nos quedamos sorprendidos Porque aquí Por desgracia En esta zona Por desgracia Miran si eres turista o no Y ese es el problema Son tan cínicos Y eso sí lo digo A todos los que eran venidos De que Te dicen Que si eres de aquí Si eres Este Quintana A veces te cobran la mitad Y si no te cobran el precio Esa es la excusa Que ponen para el precio Que te habían dado Y además hay unas tablas Unas tarifas Por zonas Y siempre te ponen La zona roja Que es lo más caro Es caret Explore Y te dicen mínimo Playa Car Y el mínimo aquí En Playa del Carmen Es igual Pero no te enseñan Las tabulaciones Todos los taxis Tienen la obligación De que te enseñen La tabulación Y tienen los precios Suidos Pero pues Si no lo pides O no lo sabes Yo Ahora sí que yo lo aprendí Pagando taxis De más Sí, es que sí Así es Me supo mal No haberte avisado Porque tenía que haber avisado No, pero fue poco No, no Realmente Fueron dos, tres taxis Y trayectos Ya, pero me da rabia A veces que se aprovechen De esa manera Bueno, me voy a pasear Un poquito por el roof Te voy a dejar bañándote Claro, claro Claro Paco Gracias A ti Hasta ahora Bueno, mira que vista Tenemos aquí Del jacuzzi Porque eso es el jacuzzi 20 metros del jacuzzi Qué relajación tienes aquí Ale no se puede bañar Ale está volando el dron No se puede bañar Porque no hemos traído el bañador Pero luego más tarde A ver si podemos acercarnos Y bañarnos un ratito Hoy es un día de relax Pero de relax trabajando Ya lo sabéis Que nunca paro de trabajar Tenemos baños aquí Aquí tenemos ducha Como dije el otro día Los ascensores Para venir desde tu departamento Tu zona de gimnasio Que la verdad Que a mí me interesa Tener gimnasio Donde estoy Mira que bien Aunque es pequeñito Y otra zona de relax Donde sentarte Y sentirte a gusto Relajado El chavalote Volando el dron Estás disfrutando El vuelo chaval Sí Mira está grabando El logo ese Sí Es verdad Estás ahí Como si le hubiese Espera hacer una foto Míralo Esto lo vais a ver luego Y no salúdanlo Ay mira que bonito Se le ve la carita Bueno pues este es el gran jacuzzi Que tenemos también Que puedes disfrutarlo Sentándote aquí Y con unas vistas Tremendamente hermosas Buenas Paro de grabar un momentito Bueno pues Yo voy a seguir aquí un ratito Le voy a preguntar a Alex Cómo le ha ido su vuelo Chavalote Cómo te ha ido el vuelo Bien Te entran ganas De tener el bañador de aquí De tener el balón de aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Pues vamos a seguir disfrutándolo, no queda otra. Me está esperando el café abajo para tomarlo luego. Vean los cartelitos, por ejemplo, este es muy lógico, ¿no? No debes de traer aquí ni copas de cristal, ni botellas de cristal, porque imagínate que se rompieran. Y este es muy original también, la forma que lo ponen. Pues ya sabéis lo que significa, ¿no? Nada de orinarse dentro del agua. Por favor, no hagan eso. Y aquí es un espectáculo, mirad para abajo, a ver si ves algo entre la selva que tenemos aquí, la selva esta. ¡Qué pasada! Bueno, ahora me voy a ir para acá y ya me voy a secar. Ya sabes que te toca, ¿no? ¿Está buena el agua? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se está volando ese atardecer! Que no se ve hermoso porque está tapado por unas nubes que hay ahí justo delante del sol. Pero bueno, por lo menos vemos cómo está la tarde en este momento. Y ojalá también enfoque hacia el mar. Vamos a hacer una foto mirando al dron, que el dron lo tenemos ahí delante. No, ni Fernando, ¿dónde se trata ya? Sí, ahora llega. ¿Ya? Vale. Va a hacerle una cosita el chaval, que es... Sebastián se va a poner a nadar y el dron va a ir detrás, tranquilamente, como si fuera un perrito. Espérame, espérame, espérame. Y le va a agarrar desde ahí. No le pega ningún palo. Ahí va el chavalote haciendo plebas con el dron. Me imagino que Sebastián se va a tirar debajo del agua y ya va a ir detrás. Ahí va. Ahí tiene un vuelo de dron nadando. Qué bueno. Bueno, pues ya lo va a aterrizar. Ya es hora de aterrizarlo en una zona que no haya agua. Ahí hay agua el chaval. Pero es humedad, no es como agua, agua. No, sí. O sea, es un charco pequeño. No pasa nada. 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 No, no, no. 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 No, no.